Las bolsas europeas han vuelto de las vacaciones de verano con ligeras caídas, a excepción del IBEX 35 y del DAX alemán, que han cerrado la sesión con ligeros avances. Esta semana los inversores estarán pendientes de la reunión del Banco Central Europeo, que se reunirá este jueves después de que Mario Draghi dejara la puerta abierta en Jackson Hole a nuevas medidas de estímulo monetario. Las opiniones de los analistas sobre cuál será el resultado de esta reunión están divididas. Por un lado, algunos piensan que Draghi cumplirá su palabra y aprobará nuevas medidas de estímulo monetario, pero por otro lado, hay analistas que ven improbable que el BCE vuelva a actuar esta semana. Entre ellos, los analistas de Bank Inter, que creen que Draghi esperará a conocer los primeros resultados de su TLRTO del mes de septiembre. Por otro lado, desde Citi, creen que el aparente conflicto entre las autoridades alemanas y el presidente del Banco Central Europeo puede dificultar que se tome cualquier otra decisión en la reunión.